Hola a todos, el té de hoy está cargado de mucha nostalgia, en su momento quise hablar de cada uno de estos proyectos en un noticiero, pero por razones más allá de mi control esto no pudo ser, así que decidí unirlos en un solo video y ver si de esta forma puedo demostrar dos cosas, que este formato aún tiene salvación y que, cuando se me pasen algunos aniversarios, el té siempre estará a mi disposición. Hoy hablaremos del aniversario de Bob Esponja, el gigante de hierro y los tres mosqueteros de Disney, historias con un mismo camino pero diferente destino. Comencemos con el té. Bob Esponja se estrenó el primero de mayo de 1999, hace exactamente 25 años, y lo hizo a lo grande con el mítico episodio de Se Busca Ayuda. Desde ese episodio quedó claro cuál sería el humor de esta serie, con personajes extravagantes en un escenario poco común, por aquel entonces, el fondo del mar, Bob Esponja fue parte de ese pilar noventero que le dio a Nickelodeon su esencia rebelde, antes de la llegada de shows más recientes con un humor diferente. Durante sus primeras temporadas, Bob Esponja nos hizo reír en cada episodio, todo gracias a Stephen Hillenburg. Lamentablemente, la serie encontró su punto final tras la película de 2004, ya que Hillenburg abandonó la producción y lo máximo que hizo fue prohibir precuelas o spin-off de su obra maestra. Sin embargo, esto cambió en 2018 tras su fallecimiento, y Nickelodeon aprovechó esto para exprimir aún más la serie con más temporadas, proyectos innecesarios y una película que, en teoría, cerraría el ciclo, pero ya sabemos que eso no pasó. Mientras que Bob Esponja se convirtió en una serie zombie como Los Simpsons, del otro lado tenemos al Gigante de Hierro, que también cumplió 25 años, aunque con un destino ligeramente mejor. Esta película marcó el camino de un tal Brad Bird y, de cierta forma, marcó una generación entera con una historia que, de una u otra forma, sería replicada en futuros proyectos, aunque con menos éxito que la obra original. La historia de un niño que se hace amigo de un robot alienígena que poco a poco comprende su propósito en la vida ha hecho que más de uno tenga un nudo en la garganta. Ver como un patán intenta sabotear la identidad de ambos y como, por su culpa, el gigante decide sacrificar su vida para darnos un final esperanzador, sigue conmoviendo. Desafortunadamente, la cinta no fue el éxito que Warner quería en taquilla y, como es habitual, esto la llevó a convertirse en una cinta de culto. A diferencia de Bob Esponja, esta película no necesitó de muchos proyectos para perdurar con el tiempo. Algo similar ocurre con el último caso del video, Los tres mosqueteros de Disney, que con su icónica trinidad animada, se lanzó el 17 de agosto de 2004, hace ya 20 años. Esta película comparte algunas características con los proyectos previos. Luego de su estreno, Disney intentó explotar la imagen de Mickey Mouse hasta casi perder sus derechos, pero la película no tuvo mucho éxito ni relevancia, hasta la llegada de TikTok, donde resurgió gracias al meme de la ópera es mañana, recordándonos que hubo un tiempo en que Disney podía ser creativo. Los tres mosqueteros no es una obra fácil de romantizar y, cuando se hace, generalmente es en proyectos infantiles muy sosos, pero si algo sabía hacer Disney en el pasado, era tomar libros oscuros y darles una esencia más familiar, algo que se replica en esta película, que puede ser disfrutada tanto por niños como por adultos. Es la primera vez que Mickey, Donald y Goofy protagonizan una película y no un corto o serie común. A esto se suma un doblaje que envejeció como el buen vino. Lamentablemente, la película salió directo para DVD, lo que limitó su relevancia en un año algo movido. Así repasamos tres proyectos de aniversario, dos películas y una serie. Las tres siguieron el mismo camino, pero cada uno tuvo un destino diferente. Me atrevo a decir que solo las dos películas tuvieron un final relativamente feliz. Tras la muerte de Hillenburg, Bob Esponja va de mal en peor con proyectos que, sorprendentemente, se filtran en internet fácilmente. El gigante de hierro se convirtió en un clásico contemporáneo y atemporal. No importa cuándo lo veas, la emoción sigue presente. Por otro lado, Los tres mosqueteros se consagró como una de las mejores adaptaciones animadas de la obra de Alejandro Dumas, con todo y sus contras. Por suerte, TikTok hizo su trabajo y ahora podemos disfrutarla en Disney+. Aún así, no podemos desmerecer lo hecho por pantalones cuadrados en una época donde todo era felicidad en Nickelodeon. Por eso y mucho más, desde este rincón para otakus, les festejamos su aniversario a Bob Esponja, el gigante de hierro y los tres mosqueteros que cumplan muchos años más por la eternidad. Así, sin más, terminamos este rico té. Ustedes ya saben qué hacer mientras yo haré unas compras para el próximo té, el cual será una secuela espiritual de otros. Sin más, este fue su amigo Sammy Leonardox quien les dice nos vemos, hasta la próxima.